Si eres comerciante y vives o tienes registrado tu negocio en Envigado, te invitamos a conocer el programa Envigado te presta. Por medio de este podrás acceder a créditos blandos que van desde 300 mil hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes con tasa del 0.4 mes vencido. Si quieres enterarte de todos sus beneficios y condiciones, regístrate y asiste a la socialización que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo. Tengo una gran invitación a los comerciantes que sean tanto formalizados y no formalizados a que aprovechen la convocatoria que tenemos de Envigado te presta, donde van a tener acceso a algunas líneas de crédito, ya sea que estén reportados en centrales de riesgo, no hay ningún problema. Es fácil, ingresa al QR que aparece en pantalla e inscríbete. Los beneficiarios recibirán capacitaciones financieras de manera gratuita. Juntos sumamos por Envigado.